Se realizaron unas capturas por parte de las unidades adscritas a la Policía San Gil en la vereda Montecitos Bajo, donde un propietario de un predio agredió a la autoridad. Bueno, el primer caso que vamos a referir es una captura que se lleva a cabo por unidades adscritas a la estación de Policía San Gil. Estos hechos se presentan en inmediaciones de la vereda Montecitos Bajo, próxima al sector de La Palo Blanca, allí en una actividad desarrollada, en un procedimiento que iba a adelantar el inspector de Policía del municipio de San Gil, por un proceso que se lleva por la ubicación de unas cercas y al parecer un uso inadecuado que se le está dando a unas aguas, la persona responsable de este inmueble en forma alterada y sin acatar el procedimiento que se estaba desarrollando, procede a intimidar y increpar a las autoridades, esgrime un arma cortocontundente, así como un arma cortopunzante, un machete y un cuchillo, y pues pretende agredir a los uniformados, de acuerdo a lo que menciona la patrulla que atendió este requerimiento y por tal motivo se vieron en la obligación de proceder a la judicialización de este ciudadano, es un ciudadano de 59 años de edad. En otro hecho, también se dio una captura por robo a una persona que se escapaba por el lecho de la quebrada. En horas de la noche, tras una llamada al personal del modelo de vigilancia comunitaria por cuadrantes, del cuadrante de policía número 2, alertan por un hecho que se presenta a un establecimiento abierto al público en inmediaciones del ingreso al sector de Bella Isla, allí sustraen un bolso que tenía unas pertenencias, una ropa y un DVD de un ciudadano, él al notar la situación pone en conocimiento de la Policía Nacional a través del número del cuadrante, allí se despliega un operativo por parte del CAIMOVIL y de este cuadrante que mencioné, y se logra la captura de un ciudadano de 39 años de edad, es a notar que ellos huían por el sector de la quebrada pretendiendo evadir la acción policial, sin embargo, gracias a la buena respuesta por parte de la policía y a la oportuna comunicación por parte de los ciudadanos, pues se pudo lograr la captura de este mencionado ciudadano. Y con engaños a una empleada del servicio, dos delincuentes ingresaron a una casa de donde hurtaron joyas y otros elementos. Reportamos un caso desafortunado que se nos presenta en el sector de la calle Octava con Carrera Cuarta, en el barrio San Juan de Dios, nos ingresa una llamada al número del cuadrante, donde señalan que cerca de las 18 y 30 la empleada del servicio de uno de estos apartamentos, pues quizá en una forma ingenua atiende un llamado a la puerta, golpean y ella no se percata ni verifica de quién se trata y abre la misma, y aparentemente ingresan dos ciudadanos quienes procedieron a sustraer unos elementos de la vivienda, en este caso un dinero en efectivo, una cantidad de 200 mil pesos, así como unas joyas que están siendo evaluadas por los propietarios, pero que el valor es cercano o superior a los 3 millones de pesos, a la empleada pues le colocan una cinta en su boca para evitar que ella alerte a los demás residentes respecto a la situación que se está presentando. Esta situación la comentamos con el fin de generar algunas recomendaciones a los ciudadanos, especialmente que no abran la puerta hasta no constatar de quién se trata, tener mucha precaución al momento de guardar sus elementos de valor, nos llama la atención que esos delincuentes no revolcaron el apartamento, sino llegaron directamente al lugar donde estaban las joyas, y pues aquí es donde también recomendamos que nadie, salvo los dueños, deben saber cuál es el lugar donde se guardan los elementos de valor, tener las recomendaciones debidas y las precauciones al momento de contratar empleados del servicio.